Bueno, el club dice presente en el canal y queremos que nos cuenten a través de su comisión cómo van las tareas, sabemos que hay mejoras, sabemos que hay cambios en el club. Sí, efectivamente. Ante todo, saludar a la audiencia, buenos días, buenas tardes, lo río que salga. Como te decía, hemos iniciado ya casi finalizando lo que es la reparación de la canchita del centro para ya la concesión, tener definida ya el tema de la concesión. Se trabajó bastante en el tema del inmueble porque, para ser sincero, el estado en que se recibió no fue el mejor. Entonces hubo que reparar alambrados, hubo que solucionar temas de filtraciones pluviales que estaban afectando seriamente a lo que es el salón de usos múltiples, trabajar en pintura, reparación de verduras. Entonces requirió de varios meses de trabajo, de una inversión importante, ya llevamos gastado más de 70.000 pesos entre lo que es materiales y mano de obras que se contrató, más aún todavía el esfuerzo que hicimos desde la comisión directiva de realizar las reuniones de comisión en el predio para en esos días, mientras pintamos, mientras arreglamos, mientras barremos, mientras hacemos un montón de cosas, vamos tratando los temas, digamos, inherentes al club. Bueno, toda esta inversión obviamente salió de algún lugar. ¿Cómo se juntaron estos fondos? Bueno, buenas tardes para todos. Sí, sumado a la inversión en la cancha, fue lo que anunciamos anteriormente de la inversión en luminaria que se hizo en la cancha de fútbol y en el salón polideportivo. Con dos objetivos distintos, en la cancha de fútbol había que ampliar la capacidad lumínica porque no se podía realizar eventos de noche, porque era deficiente, entonces se agregó luminaria LED a la tecnología ya existente. Y en el caso del salón polideportivo se hizo un recambio por tecnología LED por una cuestión de consumo. Estábamos teniendo un consumo excesivo de energía eléctrica en el polideportivo. ¿Se notó ya la diferencia a la hora de llegar a la factura? ¿Todavía no han tenido? No, no, porque el cambio en el salón se terminó de hacer a principios de noviembre, así que en la próxima lectura esperamos tener los cambios. Esperando buenas noticias serias. Sí, sí. Bueno, la totalidad de la inversión, lo de la cancha, el tema de las luces, se ha encarado de dos maneras. Primero, una con fondos propios del ingreso de alquileres y de cuota social y parte se ha obtenido un financiamiento que se va a empezar a devolver ahora que está en la calle el bono de contribución que todas las subcomisiones tienen para vender por 200 pesos. De los recaudados de ese bono, 80 pesos de cada bono queda en la subcomisión respectiva para atender a los gastos propios de su actividad. Como una manera de hacer un trabajo conjunto entre la directiva y las subcomisiones de manera de potenciarnos y hacer eventos únicos de manera de que no salga cada subcomisión por separado, sino que salga el club unido a salir a la comunidad a buscar esta colaboración. Ese bono, como te digo, 200 pesos. Los principales premios son un TV Smart y un lavarropas automático y lo vamos a estar sorteando el 14 de diciembre. Se tiene previsto alguna cena de cierre de año, obviamente que cada una de las subcomisiones ha tenido excelente desempeño, los deportistas han obtenido buenos premios y bueno, obviamente hay que esperar una fiesta, una cena, algo. Dentro del equipo de comisión directiva hay un par de personas en carga de lo que son eventos y sí, se está ideando un poquito algún evento de cierre de año donde nos hubiese gustado llegar con más cosas resueltas, digamos, si bien hace poco tiempo que estamos dentro de la comisión, nos hubiese gustado llegar fundamentalmente, y en esto hago un paréntesis. Sabemos y es la prioridad que tenemos que es el polideportivo, porque cuando hablamos de fiesta, vamos de evento, nos gustaría mucho hacerlo en nuestra casa y lamentablemente el poli en la situación en la que está, las filtraciones, los problemas que cuando llueve no se puede estar adentro, practicar deporte y mucho menos organizar un evento dependiendo del factor climático, es que estamos trabajando arduamente en verificar lo que son los problemas que tiene y las posibles soluciones. A partir de eso, los presupuestos y alternativas no son baratos, estamos hablando de inversiones muy importantes, donde se hace muy complicado, si no es con la colaboración de la comunidad, del socio y de algunos privados que quieran ayudarnos poder resolverlo. Pero eso no nos quita las ganas de poder realizar un evento, de poder devolver un poco al socio, al deportista, de todo lo que nos ha apoyado en este tiempo, ¿no es cierto? Bueno, en el cierre, ¿cómo podemos hacer para adquirir el bono a quienes aún no lo tienen? Bueno, el bono de contribución, como te digo, lo tienen todos los deportistas del club a la venta y si no, cualquiera de los integrantes de la comisión directiva nos avisan y nos lo hacemos llegar o nos mandan mensajes por la página de Facebook. Pero, como te digo, somos muchos los que tenemos a la venta el bono, así que la gente le va a llegar de alguna manera el ofrecimiento. ¡Gracias!